San Juan lo hace con el 1, Sebastián Romo, ese Sebastián... ¿Cómo le va? Buenas tardes, gusto saludarlos en MES Sport, nuevamente en Copa Litoral, el equipo Elite, Jorge Rellana. Hola Juan Antonio, hola amigos que nos siguen atrás de la pantalla de Canal 2 de Televisión, IMC Sport, responsabilidad absoluta, un partidazo. El que se nos viene Balmacea, San Juan, con una cantidad de jugadores, ex jugadores profesionales, con un nivel de fútbol que en teoría debería ser un muy buen encuentro, ¿cierto? Y está obligado Balmacea a ganar para ir a tiros penales y San Juan evidentemente un poquito más descansado, más tranquilo, porque tiene una cuenta de ahorro importantísima. Pero no creo, conociendo a Milo Soto, yo creo que va a salir a ganar el partido Juan Antonio. Yo creo que es muy importante, vino con una ventaja San Juan de 2 a 0 en el primer partido, así que vamos a ver cómo van a afrontar estos equipos, tanto Balmacea como San Juan. Vamos a una pausa y volvemos ya porque el partido ya se viene. Retomamos el trabajo del Estadio Estrella de Chile, donde vamos a vivir otro partido de vuelta entre Balmacea y San Juan. Estos tienen un resultado ya, Jorge Orellana, San Juan ganó 2 a 0 en el primer partido de ida. Exacto, ahora son estos partidos primero, segundo, muere, muere. Aquí el empate San Juan mantiene. Ya. Al ganar Balmacea, lanzamiento penales. Vamos de inmediato con las alineaciones, lo hace Balmacea de la siguiente manera. Kevin Villan, Vivallo con el 1, 5, Fernando Vicencio, 3, Cristian Fuentes, 15, Julio Leiva, 11 para Daniel Armijo, 16, Hernán Álvarez, el capitán, 6, Andrés González, 17, Bastián Fredes, 7 para Pablo Bizarro, 10 para Juan Carlos Ovaldez. Y 19, Brian Ureta, del actor técnico, el señor Alex Chávez. El elenco de San Juan lo hace con el 1, Sebastián Romo. Ese, Sebastián, el número 1. Sí. Sebastián de San Juan. Sí. Me estaban hablando en el interno. Román, el arquero. Román. Román. Con el 1, Sebastián Román. Ahí está. 17, Giuliano Ginetti. Ginetti, mira, ahí. 11, Felipe Azúcar. 8, Jaime Vargas. 14, Carlos Malambio. 9, Jorge Buñó. 15, David Aravena, ex San Antonio Unido. 7, Cristóbal Lara. 10, para Rodrigo Romero, el Tota Romero, ex Deporte Melipilla. 18, Aldo Meneses, también ex Deporte Melipilla. 20, Sergio Romero, también ex Deporte Melipilla. Director técnico, el señor Emilio Soto. Del original encuentro, el señor Michel Godoy, secundado por Juan Díaz y Richard Godoy. Partido de vuelta, ¿qué te parece? Tu nombre, tú diste la alineación. En ambos cuadros encontramos a ex futbolistas profesionales. Y si no lo son, son muy buenos jugadores. Así que, como lo dijimos en la abertura, teóricamente debería ser un muy buen encuentro con Antonio. Este debería ser un partidazo, ¿ah? Así es. Debería ser un partidazo, ¿ah? Y está obligado aquí Balmacea. Balmacea. ¿Cierto? Como tú lo recién lo... Tiene que ganar Balmacea para obligar al lanzamiento penal. Ok. Esa es la primera teoría. El empate y el triunfo como lógica a San Juan. Destacar a la barra de San Juan, espectacular. Ojalá que se porten bien. Balmacea, ¿por dónde tenemos Balmacea? Balmacea siempre tiene... Al frente. Tiene buena barra, buen público. Pero la barra espectacular de San Juan, ¿ah? ¡Tiene la entrada! ¡Una vieja reguleada! Los cánticos... Los típicos cánticos de la gran barra. Todo listo, todo dispuesto, que esto va a comenzar. Papel en el campo de juego que a don Sergio Livington y a Pedro Carcuro no le gustaban. Especialmente a don Sergio Livington. Que paz descanse, gran... Sí. Un gran hombre. Ídolo, ídolo, ídolo. Una historia que ya no está con nosotros. Capitán en Racing, ¿ah? Una tremenda carrera en Argentina. Pito a la boca, pito a la boca. Comenzó el partido. De Mara Cordillera lo hará. El elenco de Balmaceda. A la inversa. El elenco de San Juan. Camiseta roja con ribetes negros. Pantalones negros, bella roja. El equipo de San Juan. Balmaceda. Tipo A. Balmaceda, camiseta blanca, negra. Con ribetes negros, pantalones negros, bella negra. Altos jugadores de experiencia, Jorge Lillana en ambos equipos, ¿ah? Sí, tremendos, tremendos, tremendos jugadores. Y con alguna incrustación de chicos jóvenes en ambos cuadros, Juan Antonio. La pelota la va sacando Fuente. Ahí tenemos uno, ¿eh? Fueron los apuntes del partido. Pelota que quiere buscar ahí para que llegue un hombre que es Armijo. La tiene Álvarez, el perita. Cazaquilla número 16. Capitán del elenco de Balmaceda. Pelota que la va buscando. La tiene Álvarez. La va teniendo ahí un hombre que es el jugador Armijo. El Tota que se juega en la mitad del campo de juego. La tiene el chico Romero. Hay una falta, ¿ah? Justo, justo. Hay una falta pasada a la mitad del campo de juego que favorece a Balmaceda. El Tota Romero que todavía juega y debe tener sus 40 ya. Sí, un monstruo, ¿ah? Y juega con el hermano, ¿ah? Los dos Romeros. Tota Romero. Uno de los hombres que llegó a Deporte Melipía a la primera división, ¿ah? No olvidemos que Deporte Melipía estuvo ahí en parte del plantel. Cuando llegaba ahí Balmaceda, golpe de cabeza. Pelota por el fondo, Jorge Lellana. Sí, Pablo Pizarro, ¿ah? Mira, Paulito Pizarro, qué gusto ver jugar a este gran jugador. Después que nos viene el recuerdo, lo que pasó en Concona. Uy, 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 Paulito se recuperó. Por la selección estaba jugando ahí, ¿ah? Exacto, y me da gusto ver a Perita Álvarez en parte de Balmaceda. En realidad, Fuente, muchos jugadores que ubicamos y son muy correctos. Y además, por el lado de San Juan también, tremendos jugadores como el hermano Romero. Y en fin, a medida que vamos a jugar la transmisión, los vamos a ir nombrando a Juan Antonio. La pelota que la cruza Fuente. Hay que salir ahí, lateral que favorece a los rojos de San Juan. La pelota la tiene el chico Romero. Rodrigo Tota Romero. Cuando hubiera falta. Son hombres experimentados, hombres que tienen muy buen calificativo con el fair play. Hay que mirar eso, ¿ah? Sí. La tiene el Perita Álvarez. La va sacando a la última línea del equipo de San Juan, como es el jugador Sergio Romero. Jugando de central, Sergio Romero, ¿ah? Un poco, un poco gruesacito, Sergio Romero, ¿ah? Está mejor estar en el gimnasio. Claro. Igual que nosotros, ¿ah? En el gimnasio. En el gimnasio del patio de comida pasa. Oye, destacar a los técnicos también, conocidos también nuestros en ambos cuadros especialmente. Alex Chávez en Balmaceda y Emilio Soto en San Juan, porque yo no había visto la última vez que transmitíamos en Deportivo de San Gallardo. El Gallardino. Pero está ahí al lado, es de la misma zona. Está haciendo ahora la cabina técnica del equipo de San Juan. La pelota que se le va ahí a un hombre que es el jugador Daniel Almijo. Mira el lateral que favorece a San Juan. Lo va a hacer efectivo Ginetti. Le rebota ahí nuevamente al jugador Daniel Almijo. Nuevo lateral que favorece a San Juan. Recién iniciado el partido, 0 a 0 el marcador. Si es por nivel de fútbol y de jugadores, diría este, hay que anotarlo como clásico, Juan Antonio. Sí. Un clásico. Este es un gran equipo, los dos, ambos, ambos dos como dijo el Guaso. Lo destacamos, hablamos de la barra espectacular, la barra de San Juan. La pelota que la va sacando ahí el elenco de Balmacea. La va teniendo ahí un hombre que es el jugador Almijo. Se viene hasta la mitad del campo de juego. La pelota que se le va ahí al jugador de Balmacea. El número... Es el número 14, ¿eh? Ureta. Ojo con Ureta, tiene el número 14, ¿eh? Ok. ¿14 Ureta? Sí. Porque no hay un 19 y yo tenía apuntado con el 19 a Brian Ureta. Y es el 14. A ver si me lo clarificas, por favor. Porque tengo al 19, Brian Ureta. Parece que Ureta está con el 14. La pelota la va a buscar ahí por el fondo. Al lateral que favorece a los muchachos de la localidad de San Juan. Zona rural donde está comuna de San Antonio. Más allá del sector de Lo Gallardo, ¿eh? 14 Ureta. Ya, es el 14. 14. La pelota se juega en la mitad del campo de juego. La alcanza rescatará y falta. Alcanzó a sacarla ahí el jugador, el número 17, Giuliano Ginecchi. Lo va a hacer efectivo el número 15, el jugador David Aravena. Excelente en un hijo también, ¿eh? Le va a pegar Aldo Meneses, ex de Puerto Melipilla. Le pega con pierna derecha Meneses buscando el cuadro grande de la estantería de Kevin Vivallo. La tiene el Tota Romero. Quería jugar al Tota Romero, no pasa. Avanza el quite el elenco de Balmacea. Escopa litoral central, MS Sport. Usted lo vive y lo siente, el estilo nuestro, el estilo de MS Sport. La tiene el Chico Romero. Pelota larga. A ver si sale el portero. Sale el portero Ibayo y se queda con ella. Por este costado. Vamos a ver la pelota por este rincón. La tiene el número 11, Daniel Almijo. La tiene el Perita Álvarez. Pelota en la mitad del campo. La va a buscar por el otro costado. Se viene el elenco de Almacena. El jugador Julio Leiva hizo un pasar por Huracán y volvió a la tienda Gorrión, ¿eh? Así, ¿eh? Sí, tuvo un pasar por Huracán en las temporadas pasadas, pero ya se vuelve a su casa. Él siempre ha sido Gorrión. En la familia completa de Julio Leiva ha sido Gorrión y de San Antonio Unido, por lógica. Y ahora volvió a su casa. A su nido. A su nido. La pelota que la lleva el equipo de Balmaceda. Golpe de cabeza de la última línea de San Juan. Vamos a ver qué pasa. Golpe ahí. Si la vuelven a sacar el jugador número 6, Aravena. Se queda la pelota. Vamos a ver qué hace. Y una falta. Nada, dice el Juan del encuentro. Cuidado que se viene Balmaceda. Pelota que la quiere buscar. Rebota. Se va por el tiro libre de esquina. Se va por el tiro libre de esquina. Vamos a ver qué pasa. Hay tiro libre de esquina. Díganme, Jorge. El número no nos favorece mucho. No. Balmaceda. No, no, para nada. Para nada los números Balmaceda porque son dorados. Pelota que viene a buscar. Golpe de ahí. Que viene el portero. Estuvo muy bien el portero Sebastián. Uy, uy, uy ya. Casi, casi. Tiempo Sebastián, ¿eh? Estuvo bien Sebastián ahí, ¿eh? Bien arquero, bien arquero. Bueno, hay tiro libre de esquina que favorece a Balmaceda. Golpe de cabeza la va sacando. Vamos a ver qué va a buscar ahí el elenco de San Juan. La va teniendo Felipe Azúcar. Se equivoca la pelota por el otro costado. Hay lateral que favorece al equipo de Balmaceda. Primeros pasajes, primeros minutos del partido. Acá en el estadio de Estrella de Chile. Está jugando Balmaceda con Estrella de Chile. Con San Juan en la cancha de Estrella de Chile. La pelota que la va a sacar rápidamente el equipo de San Juan. Que bien la va teniendo Giretti. Se juega por el costado. Se juega la personal ahí, ¿eh? El número 20, Sergio Moreno. Sergio Romero. La tiene Fuente. Pelota que la va a rescatar por ese costado. Que bien la tiene ahí un hombre que es Lara. Más allá para Lara. Tiene un hombre. Mucha imprecisión, ¿eh? Sí. En el cuadro de San Juan. Los primeros minutos. Cuidado que ataca el equipo de Balmaceda. Vamos a ver qué va a pasar ahí. La tenía Juan Carlos Valdés. Pelota que saca largamente. Golpe de cabeza de Giuliano Giretti. La va teniendo Romero. Sergio Romero con Giretti. Giretti quiere jugar más acá para que llegue Lara. Le pega rápidamente Lara. Para buscar ahí nuevamente ahí la pelota para Jorge Muñoz. La va sacando el Perita Álvarez. La tiene Urieta. Le pega con pierna derecha. Es Albijo el que juega con el A11. La pelota que se va por el fondo y saca de meta que favorece al equipo de San Juan. Está jugando pelotazo largo, Balmaceda, San Juan, Jorge, ¿eh? Sí, sí, fíjate. Pero un muy mal pase ahí en profundidad. Que quiso hacer algo el muchacho de Balmaceda. El Pablo Pizarro no tuvo nada que hacer. Estaba muy lejos de él. Y por el otro lado, San Juan, tres cuartos, bien de cancha. Pero en la última, la puntada final, hay mucha imprecisión en los primeros minutos. Y a Balmaceda lo veo mucho más, en los primeros minutos, más armado. Está obligado Balmaceda. Recordemos que en la primera fecha perdió 2 a 0. Así que, por el momento, Balmaceda diría que es más protagonista que San Juan, Juan Antonio. Ay, comenta Jorge Orellana. El trabajo, el índice, sigue al deporte. No, no sigue al deporte. Es MS Sport. Es que vi al chinito Corales por ahí. Vi al chinito Corales, me pareció verlo por ahí a poquito rato. Anda espiando, anda espiando. Anda espiando, dejo. El relator de sigue al deporte, no, si es de MS Sport. Eso está en tanto en los medios comunicacionales. Es nuestra casa radial. Si tenemos ahí el Canal 2, Chile FM, Radio Sabor. Estamos todos juntos. Pero somos MS Sport, el canal del fútbol amateur. La pelota que llegaba, hubo falta, ¿ah? Lealdo Meneses ahí. Leve, pero hubo una falta, sí. Ahí tiene un libre la mitad del campo de juego que favorece a Balmaceda. Lo va a ser vestido el Perita Álvarez. La tiene Julito Leiva, la baja, la pone en el piso Leiva. Vamos a ver qué va a buscar. La pelota que la va a buscar. Va a sacar a Balmaceda. Pelotazo largo. La pelota que va a llegar. La va teniendo ahí el equipo de San Juan. En la mitad del campo de juego para Chico Romero. Es Rodrigo, el Tota Romero. Pelotazo largo. Vamos a ver qué hace ahí con esa jugada. Jorge Muñoz. La quita Muñoz. Va atacando Muñoz. Pelota que va por el tiempo. Tiene que llegar ahí Armijo. Llega Fuente. Fuente la va sacando. Pelota que va teniendo nuevamente el elenco de San Juan. La tiene el chico Rodrigo Romero. Ahí falta. Hay una falta ahí a Rodrigo Romero, Jorge, ¿ah? Sí. Con el juez central también falta. También leve, pero no merita tarjeta. Falta. Vamos a ver qué va a pasar. La pelota la va a sacar. ¿Qué le va a pegar? Bueno, la distancia le alcanza, pero parece que es Sergio Romero, ¿ah? Cazaquilla número 20 en el equipo. Pelota que va buscando la estantería de Vivallo. Kevin Vivallo. La pelota que la va buscando ahí Pablo Bizarro. Y viene nuevamente ahí el número 20, Sergio Romero. ¿Era Carlos Marambio? ¿Qué tiraba? La pelota que la va a sacar. ¿Era mano o no era mano, Jorge? No, no, no sé, fíjate. Me abstengo en esta oportunidad. La pelota que la va sacando ahí el número 10, Juan Carlos Valdés. Yo no alcancé, quizás, si le pegaba la mano, ¿ah? Estaba preocupado que fue Menese el que le pegó, ¿ah? Sí, Aldo Menese. ¿Aldo Menese? El tiro libre. Ya. No, Romero. El número 18, Aldo Menese. Pelota que va a buscar la estantería de San Juan. Cuidado que va por dentro y falta. La pelota que viene ahí al lateral que favorece al equipo rojo de San Juan. Tiene la pelota que va buscando por ese costado. La tiene el equipo de San Juan. La tenía Aldo Menese. Tratando de jugar con el ataque de San Juan. Pelota que va buscando nuevamente. La tiene el Perita Álvarez. La tiene Almijo. En la mitad del campo de juego la juega Almijo. Almijo con Valdés. Ahí la tiene Almijo. Nuevamente, Julio Leiva que busca esa posición. En definitiva, era el jugador Hernán Álvarez que busca la pelota. En la mitad del campo de juego. Pelota que se viene por ese costado. Saca un centro. Golpe de cabeza, pero alcanzaba a llegar ahí. Qué bien llegó el ataque Balmaceda, Jorge, ¿ah? Ahí está la apertura del marcador. Fíjate. Se le arrancó un poquitito al portero. Bien, Balmaceda subiendo su nivel. San Juan equiparando de poquitito. Juan Antonio. Sí. Por lo menos San Juan tiene ventaja el marcador del partido de ida. Pero hasta el momento está más lejos en la mitad del campo de juego. Pero ha llegado San Juan por ahí. La pelota que quiere buscar nuevamente el equipo de Balmaceda. Se viene Valdés por el otro costado. Golpe de cabeza de la última línea San Juanina. Al lateral que favorece al equipo de Balmaceda. Los gorriones. Que están en desventaja por el partido de ida de 2 a 0. La pelota que quiere buscar por ese costado. Se viene el elenco gorrión. Vamos a ver qué hace por dentro o por fuera. Pelota que quiere cruzar por este costado. Vamos a ver qué hace el equipo de Balmaceda. La va a tocar. La va a sacar. Se viene por dentro. Buscando la pelota. La va buscando gol. Gol. ¡Qué buen gol! ¡De Balmaceda! Es el número... Bastián Fredes ante definitiva. Entonces, el número 17. Cazaquilla, número 17. Una jugada que hizo André González. Le tocó a Bastián Fredes. Cazaquilla, 17. Uno para Balmaceda. Cero para el Real Juan. Maradonio. Ah, el jugador. Excelente jugador Fredes. Cómo se internó. Pasó. Jugadores. No le salieron nunca. Entró. Encaró. Decidido. Y la cruzó con un toque sutil. Cruzado al arquero. Nada que hacer. Y un tirón de oreja para los... Defensores de San Juan. Que lo miraron, lo miraron. Y fueron simples espectadores. Y se puso Balmaceda. Lo había anunciado ya. Estaba avisando Balmaceda. Y se puso 1 a 0 por sobre San Juan. Esto está obligando lanzamientos penales. Pero todavía queda mucho. La pelota la tiene Esperita Álvarez. La va sacando ahí Juan Carlos Valdés. Se frena en campo propio. La tiene Fuente. Un hombre también que estuvo en Deportes de Melipilla. Christian Fuentes. Cazaquilla número 3. Yo también. En San Luis. También tuvo San Luis. También tuvo San Luis de Quillota. Breve, breve. Un paso muy breve por San Luis. Y puntualmente por San Antonio Unido. Bastante temprano. La pelota que la va teniendo el equipo de Balmaceda con Julio Leiva. Pelotazo largo. Se viene nuevamente San Juan. Tratando de anivelar. La tiene Aldo Menese. Pelota de rato de piso de Aldo Menese. La tiene Muñoz. Muñoz quería tocar. La pelota que la va sacando ahí nuevamente Carlos Marambio. Va a sacar la pelota. Ya va teniendo. La pelota que tiene. Se viene el portero. El portero Kevin Vivallo se queda con ellos. La va sacando ahí nuevamente el número 14. Brian Ureta. La tiene San Juan. Pelota que busca. Número 17. Juliano Guiletti. La saca el elenco de Balmaceda en la mitad del campo de juego. La va teniendo ahí un hombre que es el jugador Ureta. Hay una falta. Sí, sí. Hay una falta. Sí. Juan Carlos Valdea. El número 10 al tarjeta amarilla. Le metió la pierna ahí al número 8 Jaime Vargas. Ahora viene la reacción natural, evidentemente, de San Juan, que está herido. Lógico. Así que a prepararse, Balmaceda. Le pega algo en este. Pelota que quiere buscar por dentro. La saca a la última línea de Balmaceda. Pelota que la baja, la pone en el piso. Qué buena. Qué buena bajada ahí de Sergio Romero. Se equivoca en avanzada. Se viene Balmaceda. La pelota que la va teniendo ahí el jugador Ureta. Lo va a sacar. Ay, pelota que se va por el fondo. La pelota que se va por el fondo. Y saque de meta que favorece a San Juan. El Andrés González que ha buscado ahí la producción de balón. Pablo. Pablo Pizarro. Pablo Pizarro. Caso quién. No se notan nada los números. ¿Qué quiere que le diga? Sigue dormida la defensa de San Juan. Malo, malo. Hay más luz en el quincho que aquí. Podríamos ir a someter al quincho. Está mejor. La iluminación está baja acá. Malísima. Y los números de Balmaceda no acompañan en nada. La pelota que la va a buscar ahí el equipo de San Juan. Se va por el fondo. Balmaceda tiene otro juego camiseta. Tiene otro que nosotros le hemos transmitido, evidentemente, y no ha habido problema. Incluso en el día se cuesta mucho con el reflejo del sol. Pero le hemos transmitido otro que te digo con otras camisetas más claritas, con los números grandes. Es lamentable que los equipos no comenen, pero bueno. La vamos a sacar ahí por eso la O. La pelota la va buscando. Ahí saque el lateral que favorece a Balmaceda. Que está ganando por la mínima y está forzando lanzamientos penales más. Así es. Pero queda mucho. Queda mucho todavía. Muchísimo todavía. Pasa cosa curiosa con la barra que apoya al equipo de San Juan. Con los cánticos, el técnico Emilio Soto no lo escucha nadie. Yo apenas te escucho a ti, digamos. Las instrucciones no las escucha el... Porque es así, es así. Está bien. No, es que la posición de nosotros es lamentable. Donde no podemos hacer un trabajo que tuviera buena caseta como corresponde. Ah, bueno. Pero es un amateur. Claro. Tenemos que tratar de hacer precios que tiene que entendernos de la teleaudiencia. Que nosotros estamos haciendo un trabajo, pero... Titánico. Ah. Más que titánico. La pelota la va a buscar ahí en el equipo de Balmaceda. Se jugaba la personal, el González, el cuneta. Quería buscar. Era Bastián Frede, ¿ah? Y se nos está cagando el foco también. Ahora sí. La tiene Fuente. Contra la sacando Almijo. Nuevamente Almijo. Era Bureta con Almijo. Almijo con Fuente. Fuente quiere buscar con el Perita Álvarez. La toca por el otro costado. Clarita la salida de Balmaceda. No, clarito. Antes quería buscar ahí a Vicencio. Francisco Vicencio. Se juega la pelota por el sector de San Juan. Cuidado que vamos. Uy, uy, uy. La falta Vicencio ahí entrando al área del sector Cordillera. Vamos a ver qué va a pasar. Ahí tiro libre que favorece al equipo Corrior. Ahí va. Les pegan aquí, ¿ah? En el límite. Pablo Bizarro. ¿Está Julio Leiva también? Es el cazaquilla número 15, Julio Leiva. Este le pega. Le tiene experiencia. Vamos a ver qué va a hacer. Estantería de... Ah, a buscar el cabezazo. De San Juan. Subió central Fuentes. Sebastián Román es el portero de San Juan. Le va a pegar Julio Leiva. Pelota que va a buscar el centro. Llega bien el portero Román. Se queda con la pelotita. La va a sacar ahí. La va a sacar ahí. El portero Román. Golpe de cabeza de Fuentes. Tocó a Romero Álvaro ahí, ¿ah? Álvaro le tocó a Romero ahí, ¿ah? A Totoro Romero. Ahí se paró al tiro Totoro Romero, mira. Se ha ganado todos los premios. No exageró. Se paró. Que aprendan los otros jugadores. La pelota la tiene el equipo de San Juan. Tratando de buscar ahí un hombre que es Lara. Vamos a ver qué hace Lara. La pelota la saca a la última línea. Es al mijo. Se viene con Ureta. La toca Pablo Pizarro. Pizarro con Álvarez. Tocaron abajo a Álvarez. Sigue el balón. Quedó en el piso. Se quedó en el piso. Lo tocó, ¿no, Jorge Arellana? Sí, yo diría que sí. Romero. Al perito Álvarez, si no me equivoco. Sí, al perito Álvarez. Al perito Álvarez, ¿ah? Sí. El tiro libre que lo hace ya Junito Leiva. La tiene nuevamente ahí un hombre que es el jugador Juan Carlos Valdés. La tiene con el al mijo. Al mijo que la va a buscar es Juan Carlos Valdés. Valdés que se juega a la personal. Estamos por el otro costado. La tiene el seis. André González. Quería buscar por el otro costado, pero esta se va por el fondo. Ahí saque de meta que favorece a San Juan. Se está poniendo, pero muy helado, Juan Antonio. Oye, sí, poco te escucho. Las instrucciones, como lo decíamos, con la barra, la muy buena barra de San Juan. El jugador de Balmaceda. ¡Cuidado! Buscando la estantería de Román. ¿Hay alguien caído allá? Si era Pablo Pizarro, que le pegó afuera. Sí, hay un jugador que ha ido a Balmaceda ahí, pero ya, se paró ya. Sí, se paró. No alcanzo a divisar. Era González, parece, ¿eh? Si no, González es Sebastián Fredes, autor del gol. Cuidado que la tiene Fuente. Tocaron a Fuente. Tocaron a Fuente. Viste al Lara. Diría, en la jugada recién, fue Astuto Fuente, ¿eh? Porque quedaba corto. Se le iba el balón y él puso el pie, digamos. La pelota la tiene el penado. Y eso lo que ha alegado el jugador 7 de San Juan, ¿eh? Estaba sacando ahí la pelota nuevamente, la última línea. De Balmaceda. Pelota que la va teniendo el jugador Armijo. Va a tocar con Álvarez. La va tocando ahí nuevamente. Pelota que va buscando rápidamente el equipo de Balmaceda. Vamos a ver qué va a pasar esta jugada en la mitad del campo de juego. Por dentro, por fuera. La tiene el Pelita Álvarez. Va tocando con el Armijo. La va teniendo Ureta. Pelota que va a la área. Cuidado que entra. Pelota que nuevamente la va teniendo ahí el jugador. El número 11, Juan Carlos Valdés. Es Ureta en definitiva, Brian Ureta. La tiene Julito Leiva. Ganando por 1 a 0 el equipo de Balmaceda. Zapatazo largo para sacar ese balón en la última línea de San Juan. La pone en el piso. Quiere poner la pausa el equipo de Balmaceda. Toca por dentro, toca por fuera. Se viene Balmaceda. Pelotazo largo, golpe de cabeza. Cuidado que le queda gol. Gol. Pablo Pizarro. Pablo Pizarro, Pablo Pizarro para Balmaceda. Gol de Balmaceda. Dos para Balmaceda. Cero para San Juan. Dos para Balmaceda. Cero para San Juan. Están obligando a penales con esto. Sí, bueno. Sigue San Juan dormido. No llega el arco rival. Una jugada muy bien estructurada por parte de Balmaceda. Un muy buen centro que ya no era el primero. Había ya anunciado, había tirado varios centros Balmaceda que San Juan no supo concretar, despejar. Y Pablo Pizarro, evidentemente, que sabemos, y le pega maravillosamente. Tiene una zurda privilegiada. Así que muy buen gol de Balmaceda. Y felicitación a Pablo Pizarro. Por los dos a cero Balmaceda, como dice Juan Antonio, obliga a penales. Cuidado, sí. Pero falta mucho. Hay una falta. Hay una falta del número siete. Del jugador Lara. Amarilla, el número ocho, San Juan. El número ocho, en definitiva. El número ocho, Vargas. Jaime Vargas. La primera, Amarilla, si no me equivoco, ¿o no? Ah, tengo. Valdés tiene también Amarilla, de Balmaceda. Balmaceda, el número diez. Exacto. Juan Carlos Valdés. La pelota la tiene Pablo Pizarro. Cuidado, que va a buscar. No deja salir el balón. Se va por la derecha. La va sacando. Hay falta. Hay tiro libre que favorece a San Juan. Está ganando por dos goles a cero. Gracias, Don Manuel. Llegó. Van a estar las manos. Salvador Castro. Deja la lucecita. Van a estar las manos. Tiene frío. Estamos en verano. Vamos a tener frío. No, está helado. Estamos en verano. Tenemos ola de calor en la Costa Central. La pelota que la va buscando ahí, Jorge Muñoz. La tiene Muñoz. Cristóbal Lara, que ganaba ese balón. Hay la telar que favorece la tiene Fuente. Un llamado de atención a Lara. Ojo, Lara San Juan está descontrolado. La plaza la tenía Penita Álvarez. Busca por este costado. Zapatazo largo. Se queda nuevamente. La pelota que va a buscar. Cuidado que ataca Balmaceda. Le saca la pelota. La tiene Aldo Menezes. En la mitad del campo de juego la tiene Vargas. La tenía Muñoz. La última línea la tiene Julito Leiva. Le pega largo. Para buscar a Quena. Nadie porque se va por el fondo el balón. La pelota se va por el fondo. Y saque de meta que favorece a San Juan. Lo hace rápidamente. Pierde por 2 a 0. Está ya igualado el marcador de la fecha pasada. Exacto. Oye, no veo el mediocampo de San Juan. Fíjate, puntualmente el número 8. Vargas está ausente totalmente. Toto Romero está en deuda en estos momentos, lamentablemente. Obligado el número 10 a hacer el fútbol. Hilar jugada. Balones entre líneas. No, no está. Como te digo, es muy buen jugador Toto Romero. Por eso se le exige bastante más que los otros jugadores. Así que está pendiente entonces ahí. Y por ahí pasa el bajón que tiene San Juan. Por el mediocampo, Juan Antonio. La pelota la tiene Aldo Menezes jugando por el sector popular para que llegue el chico, el Toto Romero, que ha cargado un poquito por ese sector. Nuevamente para que llegue ahí Muñoz. Se concentró. Bonito, bonito. Le pegó Muñoz, pasó diciéndole hola al portero Vivallo. Hay saque de meta que favorece el número 9. Muñoz. Muñoz. Jorge Muñoz. Será zurdo, imagino, porque le pegó muy bien. La pelota que la va teniendo ahí, que bien sale jugando a la vena. Con Aldo Menezes, el chico Romero. Menezes, Romero. Tocando la pelota con Muñoz. Muñoz que quiere llegar. Se juega la personal Muñoz. Vamos a ver qué hace de ese costado. Le saca la pelotita a la última línea. Del equipo de Juan Maceda. La pelota que va a buscar, la quiere sacar. Nuevamente la tiene ahí Sergio Romero. Buscando por este costado. Para que vaya el jugador Lara. La va teniendo por ese sector. Es Ginetti, en definitiva, el 17. Juliano Ginetti, el 17, de San Juan. Vamos a buscar por el otro costado. Írselo, muchachos, de San Juan. Ahí está, mira. Ahí está. Se queda la pelota. Va al piso. Se cayó solo Muñoz. Sí, se cayó solo. Se cayó solo Muñoz. Vamos a ver qué ataca Balmaceda. La pelota que la puede cruzar se juega sola. Pelotazo largo. Pero ahí se le fue. Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. ¿Cómo buscaba la pelota ahí? ¿Era Brian Rureta? ¿El que llegaba? Bastián Fredes, Cazaquilla, número 17. Al final, el que metió la pierna ahí, ¿ah? El autor de uno de los goles que tiene Balmaceda. Ahí ahí chocó involuntariamente, evidentemente. El arquero, el portero, ¿cierto? Y el jugador, su defensa. La gente de San Juan. Están los dos caídos, curiosamente. Los goles han sido por Fredes y Pizar. Por parte de Balmaceda. El número 17 y el número 7. Dos para Balmaceda, cero para San Juan por el momento. Jugándose el primer tiempo acá en la cancha, en el estadio de Estrella de Chile. Haciendo el trabajo lo mejor posible con MS Sport. Haciendo milagros. Pero bueno, ya una vez que nos familiaricemos con los jugadores, iremos entrando más en detalle con el equipo de MS Sport. Está siendo atendido el portero, ¿ah? Sí, están los dos bien afectados, fíjate. Pero chocó con el compañero, ¿ah? Sí, con el compañero. Y no veo el arquero suplente. ¿San Juan? En la banca de San Juan. Que debería haber. Y sigue muy mal este chico. Y el de San Juan también el defensa. Uy, uy, uy. Dos jugadores menos. El número 17 a la distancia de... Exacto, de San Juan. Es Ginetti. Giuliano Ginetti. De San Juan con el portero... Román. Román. Por lo menos el portero Román se ve caminando. Se paró recién Ginetti. Y ahí vamos a ver si puede tener buena posición. La pelota se va a venir por el fondo. Se va a reanudar el fútbol acá. En Río Estallo de Estrella de Chile. Viene por los aires. La va sacando Álvarez. Pelota que la puede rescatar. Viene muy cerca nuestro. Hay lateral que favorece. Lo hace efectivo ahí. Armijo. Armijo con Álvarez. Álvarez está jugando más allá. Con el jugador Fuente. Se pega fuerte. Golpe de cabeza. Posición de adelanto de Pizarro. Posición de adelanto de Pizarro. Hay tiro libre que favorece. Al equipo de San Juan. La pelota la va sacando. Hay un hombre que es Jaime Vargas. La tiene nuevamente ahí Aldo Lóñezes. Quiere jugar con Ginetti. Ginetti va con Lara. Lara se quiere jugar la personal. Que viene la sacando Fuente. Fuente con Armijo. La cobertura es Fuente. Sí. Cuidado con el chico Romero. El Tota. Se equivoca el Tota. La tiene el jugador Frede. La toca con Fuente. Fuente con Armijo. Armijo la va atacando. Tiene la pelota nuevamente ahí. Un hombre que es Vargas. Vargas con Aldo Meneses. Meneses quiere buscar por ese costado. Pelota que la va buscando para Ginetti. La va atacando ahí para Vargas. Vargas para Ginetti. La toca atrás de piso. Quería buscar. Se cruza Fuente. Hay lateral que favorece. Al equipo de San Juan. La tengo con el chico Romero. Romero quiere buscar más allá para Vargas. Vargas busca. Va Fuente. Protegiendo el balón Fuente. La pelota que se va a ir por el fondo. Ahí saque de meta que favorece. A Balmaceda que gana por 2 a 0. En este primer tiempo. Va a venir por el fondo. La pelota va sacándola hasta la mitad del campo de juego. Golpe de cabeza de Vargas. Quería llegar ahí el jugador Lara pero no puede. La saca Julio Leiva en la última línea de Balmaceda. Quiere jugar con Paulito Bizarro. Están cayendo de a poco las hojas. Se está iniciando que luego llega el otoño. Pelota que la quiere buscar nuevamente. La va sacando. Pelota que va toquiendo ahí para Aldo Menezes. Para el Tota Romero. El Tota Romero que quería sacar. Le quita la pelota ahí. El jugador Cazaquilla número 6. Andrés González Cuneta. Para Álvarez. Almijo. González. La toca con el número 10. Valdés. Juan Carlos Valdés. González. González quiere tocar con Julio Leiva. La pelota que busca por el otro costado con Vicencio. Vamos a ver qué pasa. Toca, toca, toca Balmaceda para que pasen los minutos. Está ganando por 2 a 0. Es el primer tiempo. Está igualando los guarismos del partido de ida. Esto está mandando lanzamientos penales. Pero falta mucho. La pelota que la va sacando nuevamente. Se queda ahí Aldo Menezes. Menezes que busca. La tiene la pelota. La va sacando ahí nuevamente Cristóbal Lara. Se viene por este costado. La tiene Almijo. Almijo quiere sacar un centro. Pelotazo largo buscando a Pizarro. Pero llega el primero el portero. Román para quedarse con la pelotita. Jorge Lellano. Sí, me preocupa Romero. Fíjate que no ha podido entrar en juego. Fíjate. Y no solamente Romero. Sino todo el medio campo de San Juan. Que debería, debería, debería reaccionar. Porque Balmaceda en estos momentos es protagonista. Y hay un monólogo futbolístico de parte de Balmaceda. Y San Juan esperando nosotros que reaccione. Porque el primer partido ganó 2 a 0. Tiene muy buen plantel. Pero no reacciona el equipo de Emilio Soto, Juan Antonio. Lamentablemente. La pelota la va sacando ahí. La mitad del campo de juego la va teniendo un hombre. Que es el jugador Varga. Vamos a ver qué hace Varga. Quería tomarse, juega la personal Varga. Buscando a Muñoz. La pelota la tiene Julio Leiva. Quería buscar por el otro costado. No pasa nada con el jugador Aldo Meneses. Que ya buscaba en la mitad del campo de juego. Ahí la tiene. Aldo Meneses. Tratando de poner la experiencia. Tocando. Haciendo la pausa. La va teniendo Sergio Romero. Pero le pega largamente. Quería buscar a un hombre que es Felipe Azúcar. La pelota se va por el fondo. La cabina técnica de San Juan se está moviendo. Se viene pronto. Emilio Soto está moviendo. Técnico. Técnico. Número 21. 21. Vamos a ver qué va a pasar ahí. Bueno, como me lo va a contar Juan Fiorillana. La tiene el pelito. Hay un hombre en el piso. Hay un hombre en el piso. Vamos a ver. Hay un hombre en el piso. El número 17. Ginetti. Giuliano Ginetti está. Cuéntame Jorge Rellana. Ginetti sale. Está mal. Este chico no se ha podido recuperar. Está lesionado. Y entra el número 21. Fernando Trujillo. Fernando Trujillo. El número 21. Ya. Ingresa Fernando Trujillo. Con la 21 sale Giuliano Ginetti. Con la 17 en San Juan. Así es, Jorge Rellana. Así es, Juan Antonio. Lo que me informó la gente del turno. La pelota la va sacando rápidamente ahí Armijo. La va teniendo por ese costado. Pelotazo largo. Vamos a ver qué hace ahí un hombre que es Sergio Romero. Se juega la personal Romero. Quiero buscar por ese lado. Por vuelta. Romero que va por dentro, por fuera. La toca recibe el estado Trujillo. Trujillo que la toca por ese costado para el chico Romero. Romero vamos a buscar más. Para el número 8, Vargas. Vamos Tota. Vargas con el Tota Romero. Romero que va a buscar. Se frena Romero. Buscando el espacio el chico Romero para buscar el balón. Para Ronaldo. Menece. Menece para Vargas. Se equivoca Vargas. La va sacando rápidamente ahí. Recién le quedaba Trujillo. Número 11. El jugador número 11. Hay tarjeta amarilla para Daniel Almijo. El número 11 de Balbaceda. Llegó tarde. Cazaquilla número 11. Daniel Almijo. Carturina amarilla. Va a ser efectivo el tiro libre. Le va a pegar el número... Meneces. 18. Aldo Meneces. Pelota que va al cuadro grande. Cuadro chico. Zana caliente. Golpe de cabeza. Ahí estaba. A las manos de Vivallo. Cuando tuvo el descuento. Ahí estaba San Juan. Tuvo el descuento San Juan. La pelota que la va bajando ahí un hombre que es el jugador Uleta. La tiene Aldo Meneces. Quiere tocar por el otro costado. Que bien ingresó Trujillo. Sí, viene muchacho. Bien ingresó Trujillo. Cuidado que la pelota la tiene Azúcar. Quería buscar en el fin de día era Lara. Apretense que... Arranca Balmaceda. Nuevamente la pelota que se busca ahí. La tenía Ureta. Pablo Pizarro. Era Bastián Fredes. La va teniendo Julito Leiva. Con Fuentes. Permite jugar con el portero Vivallo. Por este otro costado con el jugador Armijo. El Perita Álvarez. Álvarez que toca más allá. Para que llegue González. Andrés González. Ahí está el jugador Freire. Pelota que se va. Al lateral que favorece a San Juan. San Juan. Tratando de buscar un descuento antes. Tiempo porque sería bueno para salir a buscar el empate y buscar la clasificación San Juan. Sería lo ideal que San Juan fuera así. Ah, ya no hay caso. Terminó el primer tiempo. Levanta sus manos así y otro terminó. Rápido. Primer tiempo terminado. Dos para Balmaceda, cero para San Juan. Vamos a hacer una pausa. Vamos a hacer una pausa. Volvemos ya porque va a comenzar el segundo tiempo. No hay cambios, Jorge. Vamos a ver si hay cambios solamente en lo que se hicieron en el primer tiempo. Está ganando dos a cero Almaceda. Lamentablemente las barras no se comportan. Es un trabajo, un aporte que está haciendo MES Sport a estos equipos que hacen un gran trabajo futbolístico. Y las barras lamentablemente... Si le vamos a hacer un llamado. Yo me sumo a lo que tú dices, Juan Antonio, porque la barra al principio lo destacamos. Bien, San Juan, cierto, con las barras impecables, con tambor. Pero ahora ya terminado el primer tiempo se han comportado pésimos. No nos han dejado trabajar. Es un aporte, un esfuerzo que hacemos nosotros con agrado. No así adentro de la cancha han estado bien los jugadores, pero esos tres, cuatro personajes que nos faltan en las barras y le hacemos un llamado a los dirigentes para que les llame la atención. ¿Por qué no dejan trabajar y además perjudican el espectáculo, Juan Antonio? Es un trabajo profesional que uno hace. Tenemos un historial en esto del trabajo del fútbol. Años de prestigio, años que hemos estado en esto. Y para que dos, tres o diez personas que se dedican a tomar, porque prácticamente no saben nada lo que es un partido de fútbol, vienen solamente a perjudicar un espectáculo futbolístico como es la Copa Litoral Central. Nosotros como MS Sport queremos... No son todos, hay que decir, un gran equipo, San Juan, unas gran personas. Pero bueno, esa es la parte negativa del fútbol y que tenemos que llevarlo nosotros, que nada tenemos que hacer, solamente trabajar y entregar un trabajo profesional de MS Sport. La pelota la va llevando San Juan que está perdiendo por dos a cero y esto está llamando a penales, por lo menos, para el final del partido. Estuve, fíjate, en el camarín, afuera evidentemente de San Juan, indignado está el técnico Emilio Soto porque le cambiaron los jugadores, aparentemente, se que hubo un tirón de oreja y esperamos en bien del espectáculo que suba el nivel futbolístico San Juan y que aparezca el Tota Romero y aparezca también sus compañeros, sus jugadores, ¿cierto? Hombre de experiencia. Sí, porque el Tota Romero lo hago hincapié porque su nombre líder, natural, futbolísticamente es muy, muy superior. Juan Antonio, te dejo. ¡Cuidado! Le mete la pierna. Sí, una falta ahí. Sí, le mete la pierna cuando va a disparar. Ahí el número 7, Cristóbal Lara. Ahí tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Bien llegando las estrellas, están llegando las figuras, a Don Marcos Veloz de Fernández. La pelota que va a venir en tiro libre que favorece al equipo de San Juan. Está, esto va a Lara, está el Domenese, está el Chico Romero, está el 10, 18 y 7, ¿ah? Y Lara tiene toda la actitud de tirar él el tiro libre, fíjate, ¿ah? Ahí todos renunciaron. Quivo Lara, fíjate. La pelota le va a pegar Lara a la estantería de Vivaio. Pelota que va a buscar ahí. Le pega Lara al ras de piso, no pasa nada. Muy mal. La saca la última línea de Balmaceda y lateral que favorece a San Juan. Pelota que va a buscar por ese costado. Vamos a ver qué pasa. Hay una nueva falta que nada, ahí se... El juez del encuentro. La pelota que la va teniendo ahí. Uy, uy, uy. Pelota que puede buscar, pero llega primero Vivaio. Porque la buscaba Muñoz. La va sacando por el sector popular. Pelota que puede llegar por ese costado. Vamos a ver qué va a hacer el equipo de Balmaceda. Se va jugando por el sector izquierdo. Pelota que va a buscar. La saca ahí el número 20, Sergio Romero, para San Juan. Largo el zapatazo. Llegaba Fuente. Se cruza Fuente y la pelota se va afuera. Hay lateral que favorece a San Juan. La pelota que la va a sacar ahora el Macea en definitiva. Pelota que la puede buscar por ese costado. En la mitad del campo de juego. Zapatazo largo. La pelota que tuvo a buscar. Pelota que quiere sacar ahí la mitad del campo de juego. El equipo de San Juan. La tiene que estuvo a Lara. Lara que la va a buscar. El número 9. La tiene que Jorge Muñoz. Pelotazo largo. Que va a buscar. La va teniendo ahí nuevamente el portero de Vivaio. La pelota que la va a sacar Vivaio. Vea con pierna derecha. Zapatazo largo. Que quiere golpe de cabeza. El equipo de Almacena. Pelota que se viene por ese costado. Vamos a ver qué va a pasar. Se viene. Qué bien llega el portero. Román para sacar esa pelota. Llegó hasta la cocina. Sí, sí, sí. Buena salida el portero de San Juan. Román. La pelota que la va buscando por ese costado. Se viene el equipo de San Juan por el costado derecho. Tratando de ir banal alguna jugada de Tota Romero. Con Aldo Menese. Pelota que quiere cruzar en la mitad del campo de juego. Se viene el movimiento ahí. Marambio. Pero llega a las manos del portero Kevin Vivaio. Que no ha tenido mayores problemas el portero de Balmacea. No, lo ha nombrado muy poco tú. Fíjate. La pelota que la va buscando. Va teniendo rápidamente. La pelota la va teniendo rápidamente los brazos largos. Se va buscando la posición de balón. Pelota que va teniendo ahí el lateral que favorece. Uy, cómo lo topa. La pelota que va tocando ahí un hombre que es el jugador Cristóbal Lara. Nuevamente la tiene el Pelita Álvarez. Pelota que va a cruzar nuevamente ahí. ¿Cómo se juega la personal? Qué bien. El González. No tocó nunca. No tocó nunca la pelota. Nuevamente ataca el elenco de Balmacea. Le saca. Pelota que va a buscar. Tiene espacio. Rebota. Tiro libre de esquina. Hay tiro libre de esquina porque buscaba nuevamente la estantería. De San Juan. ¿Cafecito? Era el número 6. Agradecer públicamente al presidente de Los Gallardos. Nos trajo cafecito. Gracias a la gente de Los Gallardos. Ah, cafecito. Buena gente, ¿eh? Me parece bien. Agradecer ahí. Está muy helado, ¿eh? ¿Usted tiene frío? Sí, está muy helado. No, no tengo frío. Mire, don Marco. Está en mangas de camisa ahí. Gente joven. La pelota que va a cruzar el tiro libre de esquina. Que viene el portero. Alcanza a llegar el portero. Buscaba por el otro costado. Como, como buscaba Fuente, ¿eh? Llegaba por el parante derecho del portero Román. La va sacando a esta mitad del campo de juego. Dos para Balmacedo, cero para San Juan. Le está llamando a penales este partido, ¿ah? La pelota que la va buscando ahí el elenco de San Juan con Marambio. La tiene el chico Romero. Nuevamente el toto a Romero. Le cuesta jugar a Romero. Aldo Menese. Quería buscar. La saca a la última línea. La pelota que la quiere buscar. Es a Marambio. Hubo una falta. Tarjeta amarilla para Marambio. Totalmente de acuerdo. Y un poquito cargada roja, ¿eh? Tarjeta amarilla para Marambio. Tarjeta amarilla para Marambio. 14. Calo Marambio, número 14. Hay tiro libre que favorece al equipo de Balmaceda. Le va a pegar ahí un hombre que es el experimentado Julio Leiva. Le pega con pierna derecha. Golpe de cabeza. Quería buscar. La va sacando ahí el portero Sebastián Román. Larga pelota va a buscar. Se viene nuevamente hasta la mitad del campo de juego el equipo de Balmaceda que gana por 2 a 0. Está obligando a lanzamientos penales. La pelota que va a sacar ahí Sergio Romero. Romero que quiere buscar. Va buscando con el Tota Romero. Quería llegar Varga. Le pega con pierna derecha. Es Cristóbal Lara, el número 7 de San Juan, que no pasa nada. Tratando de jugar a los chispazos San Juan, Jorge. Sí, con poco fútbol. No hay caso, no aparece el medio campo de San Juan. Pero yo tengo fe, fíjate, porque tiene muy buenos jugadores. Pero Balmaceda en estos momentos ha sabido resolver y anular al medio campo de San Juan. Así que merecidamente 2 a 0. Y por ninguna posibilidad, ningún acercamiento, fíjate, de San Juan. Lamentablemente para sus pretensiones. Y en estos momentos nos vamos al lanzamiento penal, Juan Antonio. La pelota la va atacando el elenco de Balmaceda. Quiere buscar por dentro o por fuera. La tiene en la mitad del campo de juego. La tiene Pablo Pizarro. La tiene para el pelito Álvarez. Álvarez quiere buscar ahí con el cuneta González. González con Álvarez. Ahí la tiene nuevamente González. Saca un centro. Golpe de Badeza. La quiere llevar al Pizarro. Nuevamente pelota. Hay posición de adelanto. Levantó la banderón. Va a haber un cambio en Balmaceda, Jorge. Va a haber un cambio en Balmaceda. Aldo Menester, que quiere pretender jugar. La pelota la tiene Marambio. Vamos a ver qué hace Marambio. Buscando por ese costado. La baja con el pecho. La pone en el piso. Un hombre que es Cristóbal Lara. Protege el balón. La saca nuevamente el equipo de Balmaceda. La tiene Fuente. Se juega la personal Fuente. La va sacando nuevamente. Llegaba a la vena. La tiene Romero. Sergio Romero por ese costado. En la mitad del campo de juego. La lleva San Juan. Pelota que quería rescatar. Se cae al piso. Sergio Romero va al piso. Hay una falta. Para los cambios San Juan. Sí. En Balmaceda. Sale Armijo, el número 11. El número 11. Armijo, Balmaceda. Y entra con el número 9. Carlos Vera. Carlos Vera. En Balmaceda. Ya. Se va al mijo. Casariano, el número 11. Entra Vera. Carlos con el 9. Una variante en los Corriones. La pelota que va a venir en tiro libre. Que favorece al equipo de Balmaceda. Le va a pegar Julio Leiva. Pelotazo largo. Quería buscar a Pablo Pizarro. La saca la última línea de la vena. La moría en el piso. Pelota que quiere buscar el elenco de Balmaceda. Está ganando por dos a cero. Está obligando a lanzamientos penales para buscar el que pasa en la próxima ronda. Sigue por esos costados. Pelota que quiere bajar. La tiene Julio Leiva. Con González. Álvarez. Vivencio. Vicencio. El número 5. Francisco Vicencio. Cuidado que la tiene el chico, el Tota Romero. Vamos a ver qué hace por este costado. Buscando con Marambio. Marambio quiere buscar con Aldo Menese. Menese busca más allá. La baja con el pecho, Muñoz. Muñoz con Marambio. Ataca el elenco de San Juan. La tiene Aldo Menese. Qué buen cambio. Busca toda la trayectoria. La va bajando ahí. El número 7, Lara. Saca un centro. La va teniendo. Ahí está. Lo perdieron. En la puerta del arco se lo perdieron. La pelota que va atacando rápidamente el equipo de Balmaceda. Pelotazo largo se lo perdió. Pelotazo largo se lo perdió. Uy, uy, uy. Entre Fredes y el recién ingresado se perdieron la pelota. Mira. Vera. Carlos Vera. Y Muñoz lo tuvo por San Juan. Solo, solo. Sí, lo tenía ahí. Y San Juan no quiere llegar a los penales, aparentemente. Le cuestan dos goles que tiene que empatar porque ganó. Si luego hace el descuento se puede ir por el 2 a 2 y clasifica. Exacto. La pelota la tiene el jugador número 20, Sergio Romero. Se viene la demanda de la estantería de Vivallo. El equipo rojo de San Juan. Vamos atacando por ese costado. Pelota que la va bajando. La pone en el piso. El jugador Jaime Vargas. Le quitan la pelota. No, falta, falta. Qué patadón, qué patadón de Vargas. Vargas tiene amarilla. Ojo. Tiene. Amarilla. Uy, uy, uy. Hay un tipo, hay un hombre en el piso, ¿ah? Qué manera. Viva el peñeto, 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 viva el peñeto. Se va a venir otro cambio en el equipo de San Juan. Hay un hombre en el piso ahí todavía a ser atendido. Se va a venir un cambio Jorge Rellana, ¿qué pasa? Sí, claro. Y también un cambio inteligente, fíjate, porque Vargas lo hicimos notar, está con amarilla. Está ahí latente, que lo pueden expulsar. Y va a entrar Fernando Mataluna. Juan Carlos Valdés. El hombre que estaba en el piso en Balmaceda. Va a ver un tiro libre que favorece en campo propio al equipo Corrión. La pelota que va con pierna derecha. Golpe de cabeza de San Juan. La va teniendo de nuevo. Repete la pierna. Pelota que la va sacando. La puede buscar por ese costado. El número 19, Fernando Mataluna en San Juan. Mataluna. Mataluna. El número 8, Vargas. Ah, Jaime Vargas. Está con amarilla. Y está en la quemada, por eso te digo que está bien el cambio. Estrategia. Sí. La pelota la lleva Balmaceda. La tenía la vela, le quita el balón. La pelota se va por el fondo y tiro libre de esquina. En definitiva que favorece a Balmaceda. Un equipo, San Juan, la defensa está muy metida atrás. Fíjate, no sale. La hemos escuchado en reiteradas ocasiones al técnico Emilio Soto que salga en un equipo muy largo. La línea de fondo, la última línea. No sale del fondo Juan Antonio. ¡Vale! ¡Vale! La pelota que la va sacando en tiro libre de esquina pasa toda la estantería de Romano. Vamos a ver qué hace por dentro y por fuera. La va sacando. Pelota acostado. La va bajando al Pelita Álvarez. Cae al piso el Pelita Álvarez. Se viene San Juan. Pelota que la va a buscar. Hay falta, hay tiro libre que favorece a San Juan. Dos para Balmaceda, cero para San Juan. Esto está obligando a lanzamientos penales. Así es. Vamos a tener lanzamientos penales por lo menos por ahora. Le va a pegar ahí un hombre que es Sergio Romero. Toca con Marambio. Marambio quiere buscar ahí con Anavena. Es el Sergio Romero que saca la pelota para que llegue ahí el número 7, Cristóbal Lara. Muy largo. Se va por el lateral en definitiva. Que favorece a Balmaceda. La pelota que la va a buscar por ese costado. Hay falta. Hay tiro libre que favorece a San Juan Jorge Orellana. Sí, así es. Una buena posibilidad que tiene San Juan. Están pensando que, fíjate, que tiene... No la jugaron, la jugaron cortita. Cuidado. No toman abajo. Nadie es el juez del encuentro. La pelota que le venía a sacar Julio Leiva. La saca Julio Leiva. Vamos a ver, hay falta. Amarillo. Hay tiro libre. Hay tiro libre. Va a haber una tarjeta para el jugador de Balmaceda. Hay un tiro libre que favorece. Hay un hombre de Balmaceda en el piso, Jorge. Sí, sí. Pero la falta fue cobrada a favor de San Juan. No sacó tarjeta, fíjate. No mostró nada. No, no hay tarjeta hasta el momento. ¿Quién está en el suelo, González? ¿Cómo? ¿Quién está en el suelo? ¿Leiva? ¿Leiva? ¿Es Julio Leiva? Sí. Es Julio Leiva. Se nota que hay gente que no tiene conocimiento del reglamento. Ahora los jugadores se pueden atender dentro del área. Todos. Dentro de la cancha. Sí, claro. Toda la nueva regla que hay. Desde antiguamente en el puro alquero que podían atender. Claro. Y no los jugadores de campo. Ahora todos. Todos, todos, todos. Todos los 11 jugadores pueden ser atendidos dentro del campo de juego. El juez puede tomar el minuto que corresponde para la edición. Y eso mucha gente la reclama porque no tienen conocimiento de causa del reglamento. La pelota la va sacando ahí. Hay gente que grita cosas sin tener bonnibot. Lamentablemente este equipo de San Juan tiene un gran equipo. Pero la barra deja mucho que desee. La pelota que la va buscando ahí. Hay tiro libre que favorece al equipo de Balmaceda. La pelota que la va sacando. Estilo libre. El pelotazo largo. A la estantería de Roma. La saca Arras de piso. Seguirle Marambio. Vamos a ver qué hace Marambio. Tiene espacio todavía para seguir jugando en campo propio. Va a pegar el zamatazo. Va a pegar el zamatazo. La toca para la vena. A la vena con el Tota. Se equivoca. El día de llegar Muñoz. La va sacando la última línea ahí. De Balmaceda. Hay una mano. Hay tiro libre que favorece a San Juan en la mitad del campo de juego. La pelota que la quiere buscar el Chico Romero. En el equipo de San Juan que ataca, ataca, ataca en busca del descuento. Buscando por ese costado. Se le fue la pelota por el fondo. Hay saque de meta que favorece a Balmaceda. Yo creo que agota todos los cambios el técnico Emilio Soto en San Juan. Echando toda la carne en la parrilla, Jorge Léa. Exacto. Aparentemente, como tú dices, hay movimiento de nuevo en la banca de San Juan. La pelota que la va buscando ahí el equipo de San Juan. Saca un centro. Sacando la última línea. El equipo de Balmaceda que se defiende porque está ganando por 2 a 0. Se viene Gustavo Gómez por el conjunto de San Juan. Y sale el número 11 a Zócar. Te confirmo de inmediato la cazaquilla número 13. Entra con el número 13. Gustavo. Se va a ir el otro cambio en el equipo de San Juan. Gustavo, como tú bien lo dices, Juan Antonio, el técnico de San Juan, Emilio Soto. Está tirando toda la carne a la parrilla porque no quiere los lanzamientos penales. Y él confía en que su equipo va a empatar. Gustavo Gómez entra con el número 13. El número 11 a Zócar. La pelota que va buscando rápidamente. ¡Qué ejemplo de los chicos, pobrecitos! El ejemplo que le dan sus papás ahí con el vocabulario. Cuando la pelota buscaba el área. Y no alcanza ni al metro. Es el niñito de 6, 7 años. Pero andan con el lenguaje. Después no se quejen los papás. No, lamentablemente. Uno tiene que enseñar con el ejemplo. Lamentablemente dejan mucho que desear. Hay tiro libre, hay posición de adelanto. Ahí tiene que salir del fondo. Fíjate, los últimos hombres, los cuatro del fondo de San Juan. Y se queda muy pegado, Juan Antonio. La pelota que la va llevando el equipo de San Juan. La pelota que va teniendo ahí para Marambio. Buscando a Marambio. Pelotazo largo. La pelota que quería buscar. No salió el balón. Se viene por el otro costado. Hay tiro libre de Gina. Hay tiro libre de Gina. Le alcanza a pinchar el balón. Tiro libre de Gina que favorece a San Juan. Que busca, busca el descuento. Pelota largo. Golpe de cabeza. Pasa toda la estantería. Uy, uy, uy. Corre nuevamente. Lo tuvo San Juan. ¿Cómo llegó ella? La pelota que buscaba ahí en la estantería de Vivayo. Y nuevamente un tiro libre de Gina. Le dio en el estómago. Está sin marca, sí. Sí. La pelota que va buscando el área. Golpe de cabeza. Ahí el cual. Pelota que va a buscar. Uy, picó. Aquí ando pica. La pelota que va a atacar. Cuidado ahí, cuidado. No cobraron absolutamente nada. Se viene por el otro costado. Al contraataque. Ataca uno. Defienden dos. ¡Viva! Cuidado que le quita el balón. Se viene por el otro costado. A la vena. Qué bien llegó. Alcanza a pinchar a la vena. A la vena, sí. Le pinchó el balón a la vena. La tira el chico Romero. Pero otro que quiere buscar más allá. Ataca el equipo de San Juan. Le pega al arco. Qué bien Vivayo. Liso forzó a Vivayo para tomar ese balón. No, fue un tiro muy indeble, muy deble. Y fácil atrapó, como dice. Cuidado que llega la vena. Viva el loco. Chico Romero. Nada dice. Le quita el balón. La pelota que va atacando. No, le sale nadie. Se viene. Es el número 17. Frede. Hay lateral que favorece a San Juan. Pelota que tiene ahí el jugador Cazaquilla, número 18, Aldo Meneze. Va al piso Chico Romero. El nuevo lateral que favorece al equipo rojo de San Juan. Dos para Balmaceda, cero para San Juan. Están obligando a lanzamientos penales. Pelota que quiere buscar. Ahí viene el Chico Romero. La pelota que va sacando ahí a la vena. Golpe de cabeza. Por el techo. Por arriba, 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 arriba. Hay saque de meta que favorece a Balmaceda. Buscando con todo el equipo de San Juan. Descontar. Estamos ingresando ya en tierra derecha de este partido. Dos para Balmaceda, cero para San Juan. Igual marcador en el partido de ahí, ¿verdad? Exactamente igual. Fíjate, quiero destacar al chico de San Juan, el número 9, Muñoz. Tiene un rechazo espectacular en el cabezazo, el gesto técnico espectacular. Y no ha sido aprovechado, fíjate, por los hombres de San Juan. Juan Antonio. La pelota que la va a buscar el portero Vivallo. Largamente pasa a la mitad del campo. Tanto que se va al lateral, se va a venir un cambio. En Balmaceda se viene un cambio, el número 13. El número 13. Eduardo León. 13. 15. 15, falta. Para 30. En Balmaceda. En Balmaceda cambio, Eduardo León entra. El número 13. El 6. Está clarito y el 6 sale. González. El 6. El 6. El 6. El 6. Andrés González, el cuneta, se va. Ingresa el número 13, León. Eduardo León. Eduardo León. En Balmaceda. Se va al cuneta, Andrés González. Va enojadito, ¿eh? González va enojado, no le gustó. No le gustó el cambio, ¿eh? No le gustó. Y está bien. Jugador que sale contento no sería jugador. Porque lo cambia. La pelota que la va llevando ahí el equipo de San Juan. La tiene el Tota Romero. Romero que la quiere buscar por ese costado. Va sacando el centro. Nada, prefiere jugar a la rueda de piso. La saca de Almaceda. La tónica de la llegada. El finiquito final le ha costado mucho al equipo de... Al equipo de San Juan. Pelota que va buscando ahí Balmaceda nuevamente por el sector popular. Vamos a ver si saca un centro. Se viene por dentro, prefiere irse por fuera. La va sacando nuevamente el equipo de San Juan. Tratando de irbalar una buena jugada para llegar a la estantería de Ibayo. Se juega en la mitad del campo de juego. Pelota para que llegue a la vena. A la vena gana espacio. Toca la pelota, se equivoca. La tiene el Perita Álvarez. Álvarez tocando con Valdés. Se juega por el otro costado. El equipo de Almaceda tocando, tocando. Que corran los minutos, Jorge Rillana. Es que en la jugada de Aravena recién, el número 15, demostró la falta de fútbol que tiene. Sobre todo en el medio campo. La poca claridad que tiene el equipo de San Juan. Que el técnico de Milo Soto dice que le cambiaron los jugadores. Juan Antonio. La pelota que la tiene Balmaceda. A mí no sé, yo no vi el partido de ida. Pero el equipo de San Juan tiene jugadores experimentados. Pero ya con el pasar del partido le ha ido pasando la cuenta al campo de juego. Hay falta de estilo libre para San Juan. Y no, amarilla. Lo hace rápidamente. Debe ir a hacer para amarilla, pero no hubo nada. Es decir, una falta. Muñoz ahí. Juega de rugby esa. Jorge Muñoz el número 9. Excepto que ahora la muestre. Ahí está levantando la de lo largo. Ahí va, ahí va. Ahí está la tarjeta amarilla. Amarilla. Y vamos a ver a quién se la mostró. Es el 16. Otra tarjeta amarilla. Ha mostrado dos tarjetas. Dos tarjetas amarillas. A un hombre de Balmaceda y a un hombre de San Juan. A volver acá atrás porque hay tiro libre que favorece a... Algo como nada. No, no, no. Sabemos qué están cobrando. Sí, yo creo que la primera fue clara. El tackle que dejó jugar. Hay una amarilla para Balmaceda. Pero después hubo una falta en contra del jugador de San Juan. Y debería ahora salir la gente de Balmaceda. La pelota que va buscando ahí el sector es popular. La baja la pone en el piso Leone, recién ingresado. Balmaceda que busca calmar las aguas en el medio campo. Está ganando por los Acerio. Con esto está afirmando a los penales. Qué importante cómo juega Álvarez. Cómo enfría, fíjate. La experiencia que tiene. La experiencia. No le quepa el balón en los pies. Juega preciso. Está pensando antes la jugada. Y enfría. O sea, cuando está subiendo el nivel San Juan y está presionando, Álvarez enfría. Fíjate, Juan Antonio. La pelota que va buscando en la mitad del campo del juego. Se viene nuevamente ahí Bastián Frede. Toca por este costado. Ahí la tiene Vivencio. Vicencio. Francisco Vicencio. Hubo una falta. A Bela se le hicieron. No cobró nada. No, no. Hay que jugar, hay que jugar. La pelota que va buscando por el otro costado. La pelota que quiere buscar por este costado. La quiere sacar. Pelota que quiere rescatarle, Chico Romero. Se equivoca. La saca más acá. Vamos a ver qué va a buscar. Pelota larga. Se viene Frede. Le toca a Marambio. La sacó. La pelota que la va buscando ahí. El Jorge Álvarez. La pelota que la quiere buscar. Pelota que tiene rescatada del equipo de San Juan. Algo pasaba. Vamos a ver. Reclamando ahí. Qué patadona. Esto es una final anticipada. Es un clásico. La pelota que quiere llegar nuevamente ahí. La barra de San Juan cuando se dedica a animar. Ni un problema. Está bien. Extraordinario. Hay que armar o diga la barra de San Juan. Sí, unos tontitos. Pero cuando se dedican a insultar, ya es otro costo. Es un poquito, afortunadamente. La pelota que le va a pegar. Por el techo. Arriba, 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 arriba. Por el techo le pegaba el número... Vicencio. Cinco. Vicencio. ¿Cómo llegó arriba? Sí. Fíjate, yo, lamentablemente, qué lata que estos dos cuadros tenga que quedar uno en el camino. Fíjate. Porque son muy buenos. Sí, ojo, 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 Jorge. Por favor, cuéntame. Que el equipo de San Juan ganó el primer partido. Sí, claro. Y ahora está perdiendo dos a cero. ¿Qué significa? Que si queda en penales puede ser uno de los mejores terceros, ¿ah? Hay otra posibilidad. Sí. Hay dos terceros que ingresan al campo, a otra fase. Porque yo no sé si tú compartes, pero estos son los dos muy buen cuadro. No, buen equipo. San Juan tiene muy buen equipo. Tiene jugadores experimentados como Aravena, que está ahí con la pelota. Mimotota, que no ha aparecido. Mimotota, Romero. Los dos Romero, ¿ah? Está Meneses también. Sí. Extraordinario. Algo Meneses. El mismo Marambio, ojo con Marambio. Sí. También sale muy bien, juega. Ha corrido bastante. Entonces, tienen un gran equipo con un gran técnico, un caballero, don Emilio. El técnico de San Juan, Emilio Soto. La pelota que la va buscando rebota ahí, el lateral que favorece va a Maceda. Esto ya está llegando con poco más ya. Falta poquito. Falta poco, ¿ah? La pelota que puede buscar por ese costado. Se viene el equipo de Balmaceda. Puede llegar a la pena máxima. Pelotazo largo. Se queda el portero Román con la pelota. Ninguno de los dos porteros, tengo conocimiento de cómo son, porque no lo hemos visto. Tanto Vivallo como Román, no lo hemos visto en acciones tan claras y tampoco en lanzamientos penales. No lo tenemos claro. Ahí la tiene Pizarro. Pizarro quiere buscar por el otro costado. Pelotazo largo. La pelota que se va afuera. Quería buscar Pablo Pizarro, pero no. Buscaba Pizarro, pero no. Si se juega la personal Pizarro, lo mejor habría pasado a lo que hizo jugar por el sector derecho. Y sacó un centro en la cual no hubo ninguna posibilidad. La pelota que la va sacando ahí el equipo de San Juan por Aldo Menezes. Menezes que la va a buscar. La quiere costar nuevamente. Se equivocan en la salida. Nuevamente la va sacando. La pelota que la va tirando Aldo Menezes. Pelota que la baja con el pecho el chico Romero. Quiere jugar la personal el Rodrigo Romero. Le hace una falta. Juega rápidamente. Vamos a ver qué va a jugar por ese costado. Se viene San Juan en la mitad del campo de juego. Quiere buscar por este costado con Aravena. Pasa a campo de Gorrión. Aravena mirada a Menezes, pero se juega la personal. Tratando de buscar la posición de ese balón. La va sacando cortamente. Pelota que quiere llegar. Posición de adelanto. Hay tiro libre. Porque estaba adelantado. Hay tiro libre que favorece a San Juan. Hay un hombre en el piso. Leiva. ¿Es Julio Leiva? Julio Leiva está en el piso. La pelota la tiene Aldo Menezes más atrás. Dice que más atrás tiene que ser la jugada. Lo hace Marambio. La toca con Aravena. Aravena vamos a ver qué hace con Aldo Menezes. Este que busca por el otro costado, pero no le entiende la jugada. ¿Qué hizo? No le entiende la jugada. La pelota que quiere buscar. Está nervioso el hombre. La pelota que tiene ahí el equipo de Balmaceda. Quiere cerrar el partido porque ya un desacero sería... Se tiene que abrir, eso, eso. Está buscando Marambio con Aravena. No se le va. Ruta cruzada. Abaja con el pecho Muñoz. Muy larga que se le va a ir. Le alcanza a rescatar Muñoz. La quiere tocar atrás. Se juega a la personal. Ahí está. Pégale Romero. Pégale a buscar. Buscándola. Se pega Romero. Gol. 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 Lo hizo Lara. El número 7, Cristóbal Lara. Dos para Balmaceda. Uno para San Juan. Le cuesta uno, ¿ah? Está ahí, está ahí. Ojo, le cuesta uno. Qué buena jugada, buen gol, ¿ah? Premio a Lara. Lo buscó toda la tarde, ¿ah? Lo buscó. Premio al esfuerzo del equipo de San Juan. Lo hizo Lara Cazaquilla, número 7, Cristóbal Lara. Uno para San Juan, dos para Balmaceda. Una verdadera final esta, ¿ah? Que pasen los dos equipos, fíjate. Que los dos pasen. La pelota que la quiere buscar por eso, Gustavo Fuente. Vamos a ver, Aldo Menese. Puede ser inyección anímica. La va sacando Fuente. Y fíjate que la jugada del gol intervino Tota Romero. Sí, el chico Romero que dio en el piso. Está ahora en el suelo ahí, ¿ah? Está en el piso Romero. Ahí le estaban diciendo, ahí le sacó Vicencio que no entendía. ¿Por qué le estaban diciendo sus propios compañeros? Felicitaciones, un fair play a Balmaceda. Ojo, un hombre caído San Juan, que es Tota Romero. Sí. Que ahí se paró. Bien los jugadores, estos chicos de Balmaceda. Súper decente. Eso es que me gusta, me agrada. Ahí la devolvieron. La pelota voy a buscar. Eso se llama fair play. Eso es que destacarlo. Eso es que destacarlo. La pelota que la va buscando ahí el equipo de Balmaceda. El Abadés. Pizarro. El Pelita Álvarez. Si San Juan es un gol, pasa. Yo creo que Balmaceda también va a pasar por el mejor tercero. Ojalá. Están para pasar. Por lo menos con el resultado en penales se vería. Igual estaría por pasar porque muy corto. Pégale, Vicencio. No le pegó nunca, Vicencio. Ándale Meneche que la saca. Cuidado. Va teniendo. La pelota. Amarilla para Leiva. Amarilla para Leiva. Julio Leiva, tarjeta amarilla. Le va a pegar ahí, cataquilla número 20, Sergio Romero. Va a buscar la estantería de Vivallo. Busca la pelota. Se viene la contacarga del equipo de Balmaceda. Está bien parado San Juan. La va sacando Romero. ¡Qué buena! Pelota que quiere buscar por ese costado. Se fue con todo. La va a sacar Fuente. La despeja Fuente. Le queda el chico Romero. Pelotita que va a buscar. Qué buen partido en el último minuto. Espectacular, Juan Antonio. Lara que la busca por el otro costado. No, me corta. La hizo corta. Alcanzó a sacarla. La tiene Pablo Pizarro. Que tuvo que bajar a buscar. Sin falta. Hay tiro libre. Falta de Aldo Meneche. Le tomó el brazo. Ahora apareció San Juan. Reaccionó San Juan. Tarde, ¿ah? Tarde, ¿ah? Tarde, 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 tarde. La pelota que la va a sacar en un tiro libre. Que favorece al equipo de Balmaceda. Le pega Fuente. Va a buscar a Pablo Pizarro por el otro costado. Vamos a ver que llega. Pelota que va buscando. Sacando la pelota. Va a sacar un centro. Llega. Al piso. Qué bien. La pelota que la va a rescatando. Alcanzó a la vez. Se equivocó. Qué bien, Vicencio. Qué bien, Vicencio. Tocando con Valdés. Le pega con piel de izquierda. Bajándola Pizarro. Vamos a ver qué hace Pizarro. Llega el Pelita Álvarez. Valdés. Vamos a ver que Vicencio. Tocándola con Valdés. Pelota que va a buscar. Llega tranquila a las manos del portero Román. Le va a pegar Román. Más alto que largo. En la mitad del campo de juego. Cabezazo. Llegaba. La va sacando ahí. La última línea. De Almacena. Como es Cristian Fuente. Pelota que quiere buscar nuevamente. Pegó en el defensa. La saca nuevamente Marambio. ¿Cómo juega este Marambio? Sí, juega muy bien. La tiene Aldo Meneses. ¿Quién viene? Dice Meneses. La toca del chico Romero. Por el otro costado. Bien Romero. Abriendo la cancha. Bien Romero. Abriendo la cancha por el otro costado. La tiene Aldo Meneses. Buscando más allá. Se equivocan. Lateral que favorece a San Juan. Ha salido a buscar con todo. Cuando el cuerpo le encuentra. Levanta su mano hacia el cielo. Y dice que esto ha terminado. Dos para Balmaceda. Uno para San Juan. Lanzamientos penales. Jorge Anilla. Penales. Lo que no quería el técnico. Lo que no quería el técnico. Vamos a la pausa. Una pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Volvemos ya al lanzamiento penales. Parte San Juan con Muñoz. Vivallo. Y Román son los porteros. Vivallo de Balmaceda. Vamos a ver qué va a pasar. Jorge Rellana. Parte. Muñoz. Muñoz. Muñoz de San Juan. Según yo San Juan tiene jugadores más experimentados. Viene Muñoz. Viene Muñoz. Viene Muñoz. Viene Muñoz. Viene Muñoz. Viene Muñoz. Atapó. Tapó Vivallo. Tapó Vivallo. Tapó Vivallo. Qué bien el arquero. Bien. Lo leyó. Y el número nueve Muñoz. Muy despacito. Que es el que va en Balmaceda. Pablo Pizarro. Sí. Pablo Pizarro. Paulito Pizarro. Atajó Vivallo. Tiro Muñoz. Va Pizarro. Aclárenme si es Pizarro. Sí, Pizarro. Pablo Pizarro va a pegarle. Está el portero Román. Le va a pegarle Pablo Pizarro. Le va a pegarle Pablo Pizarro. Viene Pizarro. Definición. Se le fue. Se le fue. Se le fue. Se le fue a Pizarro. Se le fue a Pizarro. Tiro Muñoz desvió. Tiro Pizarro desvió. Va a la vena. 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 Va para San Juan. Estamos 0 a 0 en penales. Porque se le fue. Se lo taparon a Muñoz en San Juan. Se le fue a Pizarro. A la vena. Le va a pegar David a la vena. El segundo penal de San Juan. Se está definiendo el que va a pasar a la próxima fase de Copa Litoral. 2 a 1. Juega el marcador. De vuelta. 2 a 0 el de ida. Le pega a la vena. Palo, palito, palo. Palo, palito, palo. Se fue. Palo, palito, palo. Pero cómo, Juan Antonio. ¿Quién va? A ver si me aclaran quién es el que va en Balmaceda. Parece que es Valdés, ¿eh? Es Valdés en Balmaceda. Valdés en Balmaceda. El que va a avanzar el segundo. Tenemos dos lanzamientos desperdiciados de San Juan. Uno va a Balmaceda. Va a tirar al Valdés. Le va a pegar al Valdés. Están en definición a penales. Le pega a Valdés. Vino la orden del juez. Le pega a Valdés. Tapó, 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 tapó. Lo tapó, ¿eh? Cero a cero, ¿eh? Va el catorce, Marambio. Va Marambio a San Juan. Van dos lanzamientos penales por San Juan. Dos lanzamientos penales por Balmaceda. Muñoz, Aravena, lo desviaron. Pizarro, Valdés, lo desviaron. Va el tercero de San Juan, Marambio. Marambio, el número catorce, Jorge Lillana. Así es. Vamos a ver qué va a pasar. Nos han hecho daño los penales. ¿Le tienen fe o no? Los porteros han hecho daño y los palos también. Mucha distancia. Esto es factor suerte. Viene Marambio. Palo, palito, palo. Se le fue. Se le fue, se le fue. Uy, uy, uy. Qué manera. ¿Quién va? ¿Quién es el que va? No alcanzo a avisarlo. ¿Es Vicencio? No, no, no es Vicencio, ¿eh? Diría que sí. De lejos. No, no, es Vicencio. No es Vicencio. No alcanzo a identificar los números. ¿Quién es el que va? Vamos a ver. Le va a pegar. Gol. Gol de Balmaceda. El tercero. No alcanzo a visualizar quién fue el que lanzó de Balmaceda. Los números, lamentablemente, son poco vigiles. No alcanzo a visualizar quién es el que hizo. Pero parece, me parece. No, no lo alcanzo a visualizar. Vamos a ir por el cuarto. 1-0 gana. Le va a pegar el número 7. Lara. Lara le va a pegar. Puede igualar. Le pega Lara. Gol. Gol, 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 gol de San Juan. ¿Quién va? Vamos al cuarto. Van 1-1, pero va al cuarto. Le va quedando uno. Este le quedan dos a Balmaceda. Eduardo León, si no me equivoco. No, no, no. No es León. Muchacho que entró en el segundo tiempo. Vamos a ver qué le va a pasar. Hay lanzamiento penal. El cuarto para el equipo de Balmaceda. No es González, ¿ah? No, González salió. Eduardo León, Juan Antonio. ¿Sí? El muchacho que entró. El cambio. El que echó por el cambio es León, entonces. Vamos a ver qué hace. Bien tirado. Gol. Gol de Balmaceda. 2-1. Este es el último. Si lo hace, sigue. Va el chico Romero, ¿ah? Así es. Va Romero. Va Romero. Si lo hace, hay que patiar el quinto. Este es el quinto de San Juan. Ha hecho uno solo. Le va a pegar Rodrigo Romero. Le va a pegar Rodrigo Romero. Puede alargar la cifra. Puede alargar el lanzamiento. Va Romero. Bien tirado. Bien tirado Romero. Gol. Bien tirado Romero. Gol. Si lo tapa, sigue. Si lo hace, clasifica Balmaceda. Si no me equivoco, es el autor del primer gol, Fredes. Si no me equivoco, es el autor del primer gol, Fredes. Vamos a ver qué va a pasar en lanzamientos penales. El portero Román tiene toda la responsabilidad para dejar hoy seguir la serie de penales. Si lo hace, Fredes se acaba. Si lo hace, Fredes se acaba. Le pega. La pelota que va. Palo, palito, palo. Se le fue. 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 Están a dos. Están a dos. Están a dos. Están a dos. Vamos a ver. Vamos a ver quién va. Va Romero, Sergio. Va Romero, Sergio. En el equipo. Sergio Romero va en San Juan. ¿No lo tiene feo o no lo tiene feo? Aquí estamos uno y uno. Porque los cinco penales empataron a dos. Aquí muere, muere. No. Aquí, claro, pero tiene que tirar de la almacena. Va a disparar Sergio Romero en San Juan. Está Vivallo. Está Vivallo. Le pega Romero. Bien tirado. Gol. 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 Ahora. Ahora. Si tapa. Y Vicencio. Vicencio va. Gracias, Jorge. Va Vicencio. La juventud de Vicencio. Para alargarlo. Para alargar la lanzamiento penal. Va Vicencio. Vamos a ver qué va a pasar. Le va a pegar Vicencio. Le va a pegar Vicencio. Está Román. La pelota que va a buscar. Va a buscar. Le pega. La pelota que va a buscar. Le pega. Lo tapó. Clasificó San Juan. Lo tapó. Clasificó San Juan. Lo tapó. Lo tapó. Román, Román, Román. Lo tapó. Clasificó San Juan en lanzamientos penales. De la pelota. La pelota. 3 a 2. Jorge Orellana. 3 a 2. Estamos listos. Ha sufrido mucho. Voy con usted, Jorge, porque tenemos una nota muy importante. El sufrimiento. Ahora, Emilio, la suerte. Bueno, las cosas pasan por algo. Hay que hacer. Jorge lo dejo con él. Al lado suyo está ahí. Fíjate, estamos con el técnico de San Juan, Emilio Soto. Emilio, no sé, estamos en el cuadro ahí. Vamos a esperar a nuestro director. Vamos a esperar un ratito porque ahí está Manolete. Hoy estamos con Emilio Soto, el técnico. Felicitaciones primero que nada. Primero que todo, Emilio. Me imagino que esto no estaba planificado porque tenían un 2-0 de ventaja y tal vez te cambiaron los jugadores. ¿Qué pasó? La verdad es que regalamos el primer tiempo. Yo creo que el exceso de confianza de haber ganado la semana pasada 2-0 inconscientemente, no nosotros queriendo, sino que inconscientemente el equipo se relajó. Y lo conversamos en este tiempo y bueno, vi un café más o menos pesado y el segundo tiempo fue de verdad. Fue como nosotros jugamos, fue con la garra que nosotros jugamos, cómo atacamos. Llegamos a superar en todas las líneas, aunque en primer tiempo nos fuimos superados en todas las líneas. El segundo tiempo ya nos creamos más ocasiones de gol hasta que tuvimos un descuento y la verdad es que sufrío, sufrío, pero no, feliz por la gente de San Juan. Y doble mérito tal vez porque Balmacea es muy buen cuadro. Sí, bueno, no hay que olvidarse que Balmacea sea como sea. Balmacea fue el campeón regional muchos años. Campeón nacional. Campeón y campeón nacional, entonces, no, feliz, feliz porque le ganamos a un gran equipo y ahora ir paso a paso y esto nos sirva de elección, que en los partidos hay que jugarlos todos, o sea, a morir desde el primer minuto, no como lo hicimos hoy día, que inconscientemente regalamos un tiempo y casi nos cuesta caro. Y los penales, lo dijimos antes nosotros, la experiencia, confiamos más en San Juan y que es Balmacea. Sí, la verdad que tenemos un arquero con mucha experiencia y el equipo nosotros, igual, aunque erraron varios, pero yo creo que esto al fútbol le da más emoción, así que no, feliz, feliz por la gente. Felicitaciones, Emilio, ¿verdad? Gracias, Corquito, muchas gracias. Gracias, ya no me quedo. Comilio, ¿ah? Tota Romero, oye, honestamente, te criticamos. ¿Es tuyo, tu nanito? ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Es tu nombre? Martian. Martian, dime. Oye, no andudiste, el Tota Romero que conocemos nosotros, ¿qué te pasó? No, cuatro meses sin hacer fútbol, vengo recién reapareciendo, jugué porque es mi equipo de toda la vida, estuve fracturado cuatro meses y no estoy en mi nivel, si jugué porque es mi equipo nada más y los compañeros me piden que esté por último en la cancha, así que por eso trate de hacerlo mejor, estoy mal físicamente, cuatro meses sin tocar un balón, entrar en una cancha, es muy complicado, así que por eso, pero feliz, como mira la gente que tenemos y ojalá sigamos avanzando, de a poquito voy subiendo mi nivel y pienso que con este grupo vamos a llegar a las finales. Y ojalá que Balmaceda también pase porque es muy buen cuadro. Sí, buen equipo, Balmaceda toca bien el balón, tiene jugadores también de, todos pagados, nosotros no pagan a nadie, nosotros somos un equipo humilde de San Juan que somos familiares de los Romeros que somos casi la cabecilla de todo el club y tuviste todos los amigos y nada de pagar a nadie, nadie sería ni un peso, así que por eso, doble mérito contra Balmaceda que son jugadores pagados. Esa es política del club, solamente de jugadores de San Juan. Sí, no, no es la política, pero tratamos de no pagar porque no tenemos los recursos para pagar, nos acabamos de ofrecerle a alguien si no tenemos recursos, Balmaceda mejor los tiene, pero nosotros no, nosotros somos puros amigos, vienen de segunda infantil conmigo, yo los dirigí a estos niños que están aquí ahora y ahora estamos jugando juntos, así que vale doble mérito, yo creo que hacerle este partido a Balmaceda es mérito de nosotros que la jugamos con garra. Felicitaciones, ahí fruter. Bueno, gracias a ustedes. Chao muchachos. Chao. Oye, un gusto hablar, bueno, nos faltó a la gente de Balmaceda, ciertos directores, pero se retiraron lamentablemente, felicitar a la gente de Balmaceda porque un muy buen cuadro, dicho por el TOTA, dicho por el técnico Emilio Soto, nosotros lo destacamos en la transmisión, lo tuvo, lo tuvo ahí todo el partido y ellos no se esperaban ir a los penales de San Juan, pero Balmaceda hizo mérito más que sobre, ojalá pase Balmaceda también junto con San Juan que ya lo logró. De todas maneras, yo creo que el corazón que puso el equipo de San Juan dejó todo. Yo le diría a los muchachos de la barra de San Juan, tienen una estupenda barra, pero tienen que bajar un poco el calibre, insultar a la gente que está haciendo un trabajo, insultando a la gente del turno, entonces yo creo que dejan muy mal puesto al Club Deportivo de San Juan como institución, porque ellos como club son excelentes, tienen un excelente jugador, tienen jugadores que han pasado por el profesionalismo como Aldo Menés, los mismos Romero, entonces yo creo que la diligencia de San Juan tiene que llamar un poco la atención a la barra, sobre todo por la forma y insultar. Nada más que eso, nosotros venimos a hacer un trabajo profesional y nos insultan toda la tarde, y eso es molesto, pero bueno, lo importante lo dejamos que el partido fue bonito, terminó en penales y clasificó el equipo de San Juan en lanzamiento de penales. Sí, pero yo también me sumo con eso, que no es menor, fíjate, porque nosotros hemos estado en instancia que si los dirigentes, los jugadores no paran a esos dos o tres mal llamados hinchas, se les va de las manos. Estuvimos hace poco en el campo. Y si pasaron ahora van a tener problemas cuando tengan que ir a otro lado. Exacto, así que estamos a tiempo, fíjate, un llamado a los dirigentes para parar a esos dos o tres que se dicen hinchas, pero no lo son, fíjate. Y dos cosas, la ingesta de alcohol está prohibido en los recintos deportivos, y si lo hacen, bueno, no saben tomar estos gallos. Entonces, lamentablemente, yo también no queríamos terminar así, felicitar a los dos cuadros, Balmacea Espectacular y San Juan Evidentemente. Y ya estoy a terminar, quiero dar las excusas si nos quedamos en algo, porque el campo, los números de Balmacea, tratamos de hacer lo mejor posible con todo el equipo que encabeza nuestro gran amigo y lector Manuel Castro, Jorge Orellana, y todos los rubulitos ahí, exponiéndole todo el empeño para llevar un trabajo por si las hijas. Nos vamos a encontrar en cualquier momento cuando digamos, MS Sport está con la Copa Litoral o en cualquier momento. Nos vemos. Que le vaya. Gracias. Gracias.